Empezamos a hacer un mantenimiento en la placita de al lado de la iglesia, donde están los juegos. Estamos haciendo un mantenimiento general, hemos pintado todos los juegos, el perímetro, hemos acomodado los baños que también estaban feos, los hemos pintado. Y también hicimos todo un recambio del sistema eléctrico, adaptándolo a los nuevos requerimientos y la norma de seguridad eléctrica de la provincia. Así que tiene todo hecho, el cableo nuevo, el pilar en condiciones, con sus disyuntores y cuestiones de seguridad. Y lo que estamos esperando son unos cabezales LED, que vamos a reemplazar las bochitas que tiene actualmente y las vamos a reemplazar por luces LED. Así que bueno, la placita de los juegos, básicamente le pegamos un acomodado, un mantenimiento, como para que quede hermosa, como quien dice, y ponerla en condiciones. Y sin mejorar el sistema de iluminación, que por ahí tenemos muchos reclamos en contra de la iglesia, por eso se debe quedar bastante oscuro y que bueno, la noche por ahí trae inconvenientes. Así que bueno, un poco resolver también ese problema. Y lo que refiere a la Plaza Sarmiento, a la Plaza Central, bueno, como ya venimos comentando, la gente más o menos ya sabe, hay un proyecto elaborado por medio de Hábitat de Nación, que es un convenio que viene en conjunto con las 18 cuadras de cloaca, como te comentaba. Y bueno, hoy actualmente estamos ya pidiendo presupuestos sobre los materiales para empezar a hacer la intervención. Si bien estamos esperando una firma de un convenio con Buenos Aires que se está ejecutando y no creo que se demore demasiado. Así que bueno, nosotros en el mes tras tanto ya estamos preparando todo el tema de papelería, presupuestos y demás para empezar a intervenir en cualquier momento. Yo estimo que dentro de 15 o 30 días tendríamos que ya tener bastante resuelto el tema y ya poder estar en obra. Por último, ¿qué hay de Wi-Fi en la plaza? El Wi-Fi en la plaza puntualmente tenemos recientemente instalado tres antenas con un programa de la provincia de conexión de Wi-Fi gratuitos en las plazas. Se terminó de instalar la semana pasada. Tiene 10 megas de potencia el internet que ofrecen y bueno, tiene un radio aproximado de 50 metros más o menos. La gente se va a poder conectar ahí. Y bueno, eso viene por la provincia y tenemos tres antenas de provincia y tenemos un punto más de conexión que es de País Digital, que es un programa de nación similar, de mismas características, que está ubicado en la esquina sureste de la plaza, como quien dice, al frente, en el Salón de Usos Múltiples del Aguido, que bueno, la gente también se puede conectar a ese punto de conexión. Pero así que bueno, eso es muy importante porque bueno, es un servicio que no teníamos los maquianenses y hoy por hoy tenemos Wi-Fi gratuito en la plaza para cualquier persona. O sea, no necesariamente van a poder tener internet quien pague el abono por los datos, sino que cualquiera va a poder venir y conectarse de forma gratuita en la plaza.